La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Oh María, durante el bello mes que te está consolado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Al honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con piernaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay de flores cuya frescura y losanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que sonreras de tus hijos. Por el más hermoso adorno de una madre, esa piedad de sus hijos, y la más bella corona que puedan depositar a sus pies, es la de sus virtudes. Sí, los líos que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad. Modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, has producido en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta reunión fraterna en torno a María. Hoy continuamos con el Nuevo Testamento, y escucharemos, del Evangelio de San Lucas, el relato de la Anunciación, que nos muestra la humildad y la disponibilidad de María a los planes de Dios. Convocamos la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo, Alégrate llena de gracias, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, ¿qué podía de significar este saludo? Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María es una adolescente. En esos tiempos, en Palestina, las mujeres se casaban, por lo general muy jóvenes. Pero ante esta visita tan extraordinaria, se comprende perfectamente su turbación. Ella es muy humilde. No puede procesar el hecho de que Dios le mande un ángel a visitarla. Y menos aún, que le dé ese mensaje. Que la quiere a ella de una manera especial. ¿Cómo no iba a estar desconcertada? Pero su respuesta, que se cumpla en mí lo que has dicho, muestra su absoluta disponibilidad a los planes de Dios. Y eso constituye su mayor grandeza. Ella es reflexiva. En varias oportunidades en el Evangelio, veremos que no entiende siempre lo que Dios quiere de ella, ni hacia dónde la lleva. Entonces, reflexiona, piensa, y si no lo ve claro, confía y espera. Hermanos, sabiendo que Dios Padre ha cumplido en Jesús su promesa, pidámosle confiadamente, por intermedio de María, Madre de nuestra esperanza, que escuche nuestras plegarias. Que tu Santa Madre, Señor, interseara con nosotros. Por la Iglesia, para que ejemplo de la disponibilidad de María, muchos jóvenes respondan afirmativamente al llamado de Dios a consagrar sus vidas. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interseara con nosotros. Por nuestras autoridades, para que la fuerza del Evangelio toque sus corazones y trabajen por un país en donde sus habitantes tengan salud, trabajo, vivienda y paz. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interseara con nosotros. Por aquellos que aún sufren las secuelas del COVID-19, para que se recuperen pronto y vuelvan a su vida cotidiana. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interseara con nosotros. Por las intenciones de todos los hermanos que nos han pedido que recemos por ellos. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interseara con nosotros. Padre Todopoderoso, atiende las súplicas que te presentamos junto a María, Madre de nuestra esperanza y danos la gracia de que la devoción sea parte de nuestras vidas, porque sabemos que si la invocamos, superaremos cualquier dificultad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Contemplamos el segundo misterio gozoso, la visitación. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, y Isabel llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado por parte del Señor. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, fortalecidos por el ejemplo de María, y guardando en nuestros corazones un profundo deseo, decirle que sí al Señor, nos esperamos mañana. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador, y nuestra Abuela Madre, nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones, deseosos de agradarte, y a solicitar de tu bondad un nuevo ador en tu santo servicio. Dígate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos, y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor, la luz de la fe, sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las primeras de error. Que vuelvan hacia él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia, y que el fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente calidad, que nos forme la herida en medio de las tribulaciones de extraída, y de esperanza para el porvenir. Amén.